La tendencia de casos positivos de coronavirus sigue en alza en Santo Domingo de los Áchilas y se prevé que la curva no se aplane en las próximas semanas, informó el epidemiólogo Alexis Pérez, pues muchos de los casos siguen activos. En la semana epidemiológica 13 se confirmaron 25 casos, lo que quiere decir que la tasa de contagios sigue en casi un 50%. Esta segunda ola es más contagiosa y más letal, indicó Pérez. Los casos activos, contamos los últimos 15 días, estamos hablando de casi 600 casos. Si tú los multiplicas por 10 serían 6.000, entonces encontramos casi 600, pero hay más de 5.000 casos que pueden estar, como no los tenemos dado control, pueden estar caminando por la ciudad. En la Concordia los casos positivos pasaron de 7 a 16 entre las semanas epidemiológicas 11 a 13, lo que significa que la tasa de contagio por población llegó a 30. Pérez considera que aún estamos en franco rebrote esta segunda ola porque no hay control. Las estrategias que se toman no controlan tasa de contagio, por lo tanto vamos a seguir hacia arriba, hacia arriba en los próximos meses. Ya los pronósticos de abril y mayo son bien poco desfavorables para nuestra provincia. Cuando se sospecha que una persona falleció por COVID-19 se lo suba a estadística como caso probable. Pérez puntualizó que la toma de muestras es esencial para tratar de controlar la pandemia y los casos activos. Hay que hacer muchas muestras para encontrar esos casos, que sean los que se queden en casa y rastrear sus contactos porque esos contactos son los que a siete días, en los próximos siete días ya van a ser casos, un grupo de ellos. Entonces esos son los que deben estar en casa. Casos y contactos de alto riesgo. Marzo fue el mes que más casos positivos de coronavirus se reportaron. La cifra llegó a 1.423 cuando en febrero se reportaron 1.035 contagios. Hasta el 3 de abril se contabilizaron 15 fallecidos, es decir, hubo cinco muertos por día. Pérez cree que basado en las estadísticas, el panorama es desalentador. 100% ya salas de UCI, salas de hospitalización y las salas respiratorias, la emergencia donde tú recibes el caso, están más del 100 incluso. O sea, ya hay pacientes en silla, en camilla, eso vas a tener que ahora seguir abriendo servicios, el hospital va a tener que sentarse de nuevo y servicios, cerrar servicios de una cosa para abrir para COVID. Realizarse pruebas de forma constante es una de las opciones, así como mantener las normas de bioseguridad. Las autoridades recomiendan no bajar la guardia, considerando que los casos siguen elevándose.